GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. Las fiestas propiamente de fiesta empieza hoy. Todo lo espiritual lo hemos tenido en fiestas anteriores. Por ejemplo, el viernes tuvimos 24 horas de adoración continua, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Pero hoy empiezan las fiestas, podríamos decirlo, hacia afuera, hacia el pueblo, hacia nuestra gente. Hoy iniciamos con... Primero hemos pensado hacer un espacio para niños y diseñamos la ciudad de los niños. La ciudad de los niños es como una que mes para niños, pero van a estar 10 princesas. La Bella, Cenicienta, Rapunzel, La Sireñita, Mimi, Blancanieves, varias princesas. Van a estar varios superhéroes, Batman, Superman, Capitán América, La Mujer Maravilla y un super villano, el Guasón, que van a hacer un sketch ahí para los niños. También va a haber... Todos para niños, va a haber un bonji, brinca-brinca, inflables. Todo un espacio diseñado para niños. Van a diseñar bollitos, pintura, óleo, payasitas. Insisto, una ciudad para niños, claro. Va a estar anexo... Los que más se divierten en el caso de la fiesta palomina son los adultos, así que los adultos también están cordialmente invitados. Y mañana ya va a ser la Cermés Mundial. Nosotros le pusimos Cermés Mundial porque queremos recordar a todos los países y queremos pedir ese día, la víspera, el Carmen. Queremos pedir por todos los países del mundo para que exista paz, concordia. Además, tendremos fuegos artificiales, de mañanitas a la vista y de las 11 de la noche, fuegos artificiales, castillo. Los jóvenes han preparado una representación, de ellos le llaman un performance. Y el 16 ya será la misa a las 5 de la tarde con la imposición de esta fularia. La entrada no tiene ningún costo, lo que sí la Cermés, obvio, pues va a haber... Vendimia. Vendimia, pues ahí sí la Vendimia va a verse, dependiendo de la situación y el costo. El día de hoy es para... Empieza la Ciudad de los Niños de 5 a 9 de la noche. Edades todos los niños, desde los 2, 3 años hasta los 11, 12, 13. Vamos a contar con el Cuerpo de Bomberos también que nos va a ayudar. Y como les digo, pues va a haber brinca-brinca, incluso están instalando un bonje. Pero al bonje se pueden subir incluso los adultos. Va a haber un toro mecánico también. El objetivo principal de las fiestas es continuar celebrando los 50 años de nuestra parroquia, porque en este año cumplimos 50 años de nuestra parroquia y comunicar a los demás nuestra alegría, una alegría que debe esparcirse. Queremos llegar a todo el mundo, como iglesia queremos llegar a todo el mundo, pero a nuestro nivel queremos llegar a todas las comunidades. Al final, es compartir como familia, mostrarnos como familia, como cristianos, católicos y familia. PS Constructores, los expertos de la construcción. Jacaranda, número 207A, Colonia Aviación. Teléfono 642-42-21200.